crack ens vamos a hacer un directazo de esos que hacen época de esos que dices pero vamos a ver te has puesto las pilas esto es el entrenamiento pues claro que el hecho hombre es muy difícil el fifa es muy difícil las champiñones las champiñones me tiene me tiene preocupado porque en clase mundial se me está resistiendo pero pero estoy poniéndome las pilas estoy intentando no sé superar los las adversidades estas cositas que nos nos hacen sufrir pero ya sabéis que soy el crack soy el puto amo y qué como esta ayuda con nuestro like cabrones podré vencer todas las dificultades así si habla jefe ya está el prota empezamos crack ens ahí vamos venga 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 no guau 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 cruz todo preparado esto es él a dejar otra vez que me gusta vamos a empezar qué está bandit aquí estamos jefe preparado todo me parece que hoy ya se empieza más tarde no está más tarde manche porque es que no me da la vida o sea es que he venido ya rasping para acabar una cosa tengamos otras dentro dios dios en la espalda y los huevos también muy bien jefe así se dice crack en citos anselmo tú siempre tienes que dar la notita tienes que estar saludando antes de que te dé pie no hombre yo no lo hago a propósito jefe y por cariño ya estamos en champiñón jefe estamos con las pilas cargadas con las pilas puestas y vamos a ver vamos a ver cómo está la cosa porque se te está haciendo difícil la champions en el fifa es que es difícil coño nos crees que es fácil nombre fácil no es la verdad que además estás a 50 cosas pero pero vamos desde luego eres uno de los canales más originales y más enrollados de todo lo que ha dicho tú en la 6 y en todas las plataformas oye muy bonito suscríbete al canal este ahí abajo y activa la campanita no te gusta he puesto el mutantes online arriba y abajo él activa la campanita me gusta me gusta no sé si se pasa muy desapercibido yo lo veo bien a mí me gusta jefe bueno a mí no paca las cajas ya está el psycho bueno a ver en ya que vamos a decirle propicia noche porque dice que mañana madruga y saluda así que saludada en ya pobrecita eduardo blajes ahí estás otro ponen ya benjamín que no sabéis estar luego deja me like de benjamín es la hostia macho queremos benjamín y jesús y todos carmencita que estás ahí como estamos carmen esto esto se acerca a los cuartos de final esto es muy difícil eduard crack en saludazos tío que dejas mil de la y también es que es que es que te queremos eduardo a ver qué gente más fantástica como te quieren no a mí de la gente no sé yo si él el cartelito este de suscríbete al canal está muy bien ahí o lo pongo aquí abajo del del instagram a ver cómo queda aquí debajo no sé si va a ser demasiada verbena un momentito que vea cómo lo muevo no estoy viendo en directo a verlo hemos subido un poquito así que os parece que da un poquito así no no o menos ya que no se me ocurre otra cosa tío y fan estás ahí que pasa con Extremadura las chapas de maduras fan eres la hostia tío solamente por insistir habrá que hacerlo porque claro las que pasa mienta que que no es porque no quiera tío sino que es que no me da la vida yo voy apuntando tengo aquí una libretita en plan sugerencia jugar con este maduro a jugar al barcel y si me da la vida puedo y si no que le vamos a hacer hombre no pasa nada bueno vamos a ver los cuartos de final la tabla pues estamos contra el inter vamos 34 pues no te quiere decir nada por ese puesto remontamos porque vamos a decir cero que pasa vamos a un amistoso con colombia vez daniel que no te había visto que pasa daniel amistoso con colombia apunta lo mucho apuntado señor buenas noches buenas noches mud qué tal su voz señor muy tocada espero que hoy ganemos y mi voz espero que mejore en qué orden espero que mejore su voz y espero que gane muy bien gracias mod ese es el orden muy bien señor bueno pues estamos 34 en eliminatoria o sea que pues si no te quiero contar nada estamos bien el ronaldo como goleador junto con suárez del juventus barcelona modi tiene siete tantos bueno ya veréis tíos esto va a ser divertida además con los con los huevazos que tengo y el cansancio bueno como os va a encantar mitigor kraken qué tal o suscribirse al canal ya venga iros a tomar por culo ya no me hagáis sufrir dejáis el like activa y la caminita como no hay yo creo que queda bien sujito al canal y activa la campanita que no vale para abro bueno por hacerlo hoy en 6 pues tendré que crear un yo que sea otra otra pantalla aquí para el chat del 6 y el dicado con el mixer y con el perico y con el facebook ya ya es imposible que posible estar a 5 chats ya contrataré a alguien desde los moderadores dos likes de mis canales que bajo eres macho me ha tragado te dejo la ipa crearlo mucho que el canal eduart a el audio a la vida y vuelve a ver gilipollas de aparte asensio sí sí está claro oye porque no está agradece y no tengo ni idea macho a ver barán en modric vamos a poner ahí a croce a casemiro cross cross no sé qué decirte pues que se queda bueno tú mandas ceballos quizás los que cruzó últimamente está haciendo cosas bonitas a ver que tenemos el falso 9 yo me llevo un día ofensivo es ya tío ofensivo que si no nos van a dar presión fuerte a darle saca o vamos sin mucha anchura y ya vamos a poner posesión realmente rápido nada posesión y que no suban mucho efectivamente yo lo que eso ahí está bien vamos a si no guarda la la línea está o listo confirmo tantos calvos en el interno qué cosas dice el jefe lo que estoy viendo déjame que vea ver si me lo ha guardado a ver formaciones falso 9 hijos de puta del mal esto sé no vosotros claro a ver la ofensiva aquí está vámonos venga jugar partida tendré que revisarlo otra vez porque vaya mierda verdad bueno entonces porque llegó hasta el tarde jefe si no es indiscreción porque porque claro como otra cuenta mirar mítico también se suscribe con este y con la otra cuenta y vamos a hacer todos el doble porque es que el que me lo merezco todo a comer vamos jefe y reponte estoy haciendo el teatro hombre que nunca se tiene si es verdad no eres un gran actor esto que usamos de ver ras a la de tiro eso hay que dar a las diámitas pues un poco más abajo no un poquito así un poquito más arriba hambre no hay que darlas dejadme que pruebe colazo mira 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 buenísimo era la otra pero jefe y la hostia tío uno pum otro pum eso es una buena demostración mirar al joya nadas te queremos chaval pues eso es una buena es una buena muestra de que sabe jugar y apuntar ya con el himno jefe comentarios por guillermo morante bandit anselmo psycho mood de chiflú y hoy octavius no sé no me saca tranquilo tranquilo octavius que es que te estoy buscando un hueco o sea interpretativamente es difícil y allá pero es que coño me salen tres voces distintas a ver entramos en el área sin dudas laterales al ataque sí perdón sí pues no y luego repliega atacante prisión de grupo vascular ya la presión no la pondría ya que ha puesto presión ya que se nos va a agobiar empieza a crack en los cuartos de final por décimo vigésimo no sé cuántas llevamos jefe lo que sé que importa vamos a disfrutarla saber que grande eres tú grande eres coño que gente más buena y que gente más baja coño no nos la merecemos como que no lo merecemos bueno si algo así jefe que concentración ha hecho hostia 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 marcelo como tiene así a subir volúmenes ahí estamos volumen brutal el partido jesús hacia jesús macho ha vuelto a mitigar no sé qué ha pasado porque me ha pitado una falta la tarjeta no tengo ni idea no he visto por el macho vaya vaya comentaristas y vaya asistentes que tengo pues sí pues sí tarjeta a carvajal mira tío de verdad que es que las cazos y eso que estás cansado que hay un hachadito vamos a cantar la canción del verano como se va a llamar el hachadito ya la tienes pero eso hay que registrarlo mira 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 dios coño el blanco 4 es tu pesadilla 24 que es el de la cresta para el que no tenga ni idea de que esté hablando vámonos por la banda era la mierda coño lo que pasa con un problema no así no es que no domino ti no controlo macho de obviamente este verano porque lo de los fichajes y lo de las subastas y todas esas cosas no lo tengo fichado y entonces para que me para que me surzan diciendo rápido y mal gramos no te da muy lejos mojame macho que esto el foot está dominado este verano como luego no cumplas coño no se puede con todo joder vámonos ay qué pena oye y el vídeo que ibas a colgar en guillermo morante en el principal el córner ni idea tampoco no saben nada el puto améctor en la hostia macho lo que te pasa pesante dos clases mi maestro están te saltaste dos clases pero qué haces se te va la pelota hoy una cosa esto es importante para vuestra vida para vuestro futuro en serio esta mañana aquí en mi home studio grabó un vídeo va a ser rápido un vídeo de 15 minutos porque son 14 transparencias que voy a compartir by the face en guillermo morante y en mutantes porque mucha gente que está con exámenes con selectividad con oposición y tal un vídeo 14 transparencias la hostia tíos no sacó aquí vale y pepe un abrazo que editaron y lo grabó con él con el mebo con el vivo que está acaban así y macho en el minuto 4 le pongo la transparencia 2 que estoy hablando de lo que es en la planificación no sea pero más consejitos en plan vamos que sacas los exámenes sacas el curso y lo que te salga de las pelotas en serio de los ovarios y resulta que en el minuto 3 o 4 estoy cambiando la transparencia 2 pero en él le doy al ok bueno pues los 12 minutos restantes con la transparencia hasta casi acabar a la borra del vídeo me pongo otra vez aquí ya me tenía que ir a porque tenía que ir a doblaje tenía que darme exclusos de doblaje más ya pasamos un autobús yo ya nervioso no había comido por favor levanta a las 7 de la mañana los brazos tiempo hacer o sea tenía apuntada a seis cosas he hecho cinco y de las más importantes que era esa porque quería compartirla con vosotras porque estamos en exámenes ya aunque no se hagan y no podido dios mañana no te preocupes jefe de mañana mañana sin falta y el memorante que es el canal principal que no es que no es un pan asqueroso y en voces go voices go voice go puntocom que donde estamos colgando la ejercicio de la que parece que esto está patrocinado pero no vale bueno tienen miedo lol habla con ellos ya está y sigo hay que enfrentarse plan lo siento mucho no volverá a ocurrir que vean que eres un tío cumplidor de palabras y que estás aterrizado aterrizado significa que no te vean niñato que te vean un hombre macho vale sé honesto sé sincero asume las consecuencias y para adelante macho que la vida muy corta nos vamos por que va hostias cómo está este a veces más macho me tienes así pero todo de manos en un momentito te lo muestro pedro que ha puesto hasta la polla pues se escucha ya tiene dos exámenes ya no llegas tío escucha una cosa guillermo morante búscate en la lista de cómo ser un buen orador y cómo probar un examen oral cómo probar un examen echa un vistazo pedro va en serio y sigo que hace que esté haciendo aquí es pan pero es que en verdad aunque decir que mañana tienes el examen ya macho pero bueno echarte un vistazo a los vídeos de verdad si te lo dice el jefe casi 30 años en la universidad de profesor y sigue a sus clases claro yo soy profesora lo mío que es donde ganas bueno intento mirar de blanco pero no lo dejes no lo deje pedro que te cambia la vida a ver y en roba o jefe vámonos yo creo que bien la hostias la formación muy bien cariño y estos muertos se ha ido se ha ido cabrón está en youtube claro guillermo morante buscan youtube mi canal principal guillermo morante 310.000 y búscalo en las listas de producción en buscar vídeos como aprobar un examen no se busca por ahí ya un jefe me han metido uno me cago en la leche es que ahora mismo no tengo el link aquí pedro no parar la retransmisión ahora se va todo el mundo a mirar a youtube al canal principal hombre esto luego ahora quedáis aquí viendo al jefe que si no lo perdéis eso qué tal voy bandit yo creo que está haciendo un gran partido jefe pero estás ido completamente ha hecho falta necesita falta pero aquí compensa me depitar falta me compensa con el saque de banda una gilipollece jefe no me preguntes es que es increíble macho me hace falta y me compensa con un saque de banda de pollas atrás gilipollas pero ya traes no es una hecha pues lo tienes que apetugar la que regalaba y ya tío y los navas que está fuera de madrid por cierto pero bueno ya ve voy voy estoy atento a la cámara para que no la de nada 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 es subir un poquito el volumen del micro ahora que puesto muy alto los los efectos 23 29 de la noche spain shot line a ver si os doy alguna alegría hoy estamos en cuarto existe que ganar los jefes hay que centrarse así que si no me regañen más macho esos pases imprecisos no sé lo sé yo que vengo de estar todo el día afuera trabajando encima eso con el gatillo ya esté como me está guiando en blancos dios vamos a caer eso que la mía ha encontrado se ha probado algunas luego te lo ves y pasa que sé que aplicarlo con planificación pero bueno tío si alguna pauta te da pedro con vida machoso general además venía yo en el coche pensando cosas muy filosóficas así para filosóficas estaba pensando que la vida muy corta tíos iba a hacer un ejercicio aquí lo voy a hacer en el intermedio porque me está trolleando con los pasos el algoritmo te está voy haciendo voy voy con no se llama fijo sin motor acá esto coño pues que está boicoteando que ha pasado fuera juego falta no lo sé así está muy alto el volumen del estadio jefe ahí quizá un poquito mejor no ha sido falta mancha hay que tener cuidado porque mira te están presionando no me permite el macho me está regalando todos los putos pases y ahora buena vamos así una mano pero bueno te vas o no vamos que verdores bien ahí es increíble tío un marcelo tú haz algo hijo esa banda y esa banda vámonos para marcelo otra vez marcelo que va al centro buscando buscando voy a buscar tiro y la hija madre mía que golazo 2 no 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 por mutantes online que no podéis seguir en instagram por cierto y ya si nos da el like y os suscribís al channel vamos por gambo que dice el orgasmo control hermano esa campanita no bueno da igual así bueno no sé ya veremos la jefe ay 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 nada nada minuto 20 estamos cagados de con dios de miel lol tu vida es como misión imposible tom cruz pero meditón lolcruz quedaría bien el nombre de tu canal y aunque se va mira 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 qué creativo eres jefe llamado y suerte a la peña segundo un segundo usted no me dice que va a hacer otro personaje ahora también que no quiera una nada que sea algo que me ha dado ya un jefe hoy voy 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 por favor celo y a mí al miel blancos la como la hace hostia todavía me acuerdo bien ahí muy buena venga por la banda recogiendo por el centro otra vez buenísima menos menos venga venga la triangula un poco no ahí estamos nada que no me coge el puto triangulito ojo de puta del mal voy a quitar el cartelito ahí de los instagrams me ha quitó los balones sin mirar qué huevo tiene jefe cuadrados cambia de banda jefe es estimilando hombre aquí reciben de marcelo sube mira cede para coger una posición más cachondona vuelve a pasar bueno 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 centro hostias disco voy a poner con un basilisco la función mira 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 es que era porque me iba a tirar un pedo no tienes enamorados incluso con los pedos que te tiras que bien vuelen que me costan ya 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 y es catológico no mucho mucho me ha hecho falta otra vez nos dijo que iba a reprobar que plan minuto 26 jefe jesús 40 y tal dicho recuerdas un grupo me gustaba a mí en mi infancia bueno me había adolescencia y era un poco niño para ese grupo pero bueno no estaba mal level 42 muy bueno running in the family no te acuerdas de hombre verás que sí coño bandit esa mía pues no es el black ops cubriendo sigo en equilibrada se la quito de mamoneo muy buena sí señor con qué maestría echando para atrás delante joder que seguro que cierro los ojos y les meto un gol que dice loco broma coño vámonos para 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 y en ahí por el centro que tenés de haciendo tiro y espera coño venga que son y 35 yo ya tengo 25 minutos para gritar eso broma nada es el ipad jefe patrocinado por instagram no por instagram no pone esta cuenta de instagram claro ah bueno voy a dejar aquí al faker ver entrar en el emporio vámonos no hay fuera de juego está clarísima tras 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 bien como marcelito mira 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 se la voy a dar a su colega álex que pasa a la mira eso macho una vergüenza no una vergüenza tío pero mientras tanto vamos a suscribirnos al canal de guille y a romper con likes las estadísticas hostia mira 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 raga funda un barco de ascenso y aún sus muertos amarillo y yo a la madre creo que yo juego con madrid por una cuestión familiar que nadie se me enfade ni nada yo juego con la camiseta a todo el mundo eso es verdad que siempre lo avisas y el juego porque bueno y todo veíamos a madrid como podía ver al barça a tu equipo me da igual yo soy un tío linux eres un grande joder a ver si nos das un hijo a todos pero que dice lo que justo esto es que a marcelo para 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 que no hay nada pero a dónde va de acuerdo a la vez porque si me aguardaba ver vamos a sacar esto no dado que cabrones y la mina 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 hostias un pelo hay que cambiar de banda jefe izquierda lo veo clarísimo te voy a hacer caso macho sí sí en mi caso marcelo está preparado marcelito como buscar un triángulo triángulo mágico ahí estamos pero es que también como están cubriendo fíjate macho creje normal el icardi este tu querido amigo mi querido amigo una hostia licardia este con perdones vamos por la banda macho corriendo un marviento benzema perdón el segundo no pestañeis dios el herdo si cogí ese puto remate macho hace más nuestra tiempo 35 y jay si su que tiene cara de pocos amigos o palet y coño de que se emitió como para parar la alergia a preguntar a mí por el destino del mundo y qué va a pasar con tanos pero va a pasar con tanos no vamos a poder leer por si acaso alguien no lo ha visto hostias de puta normal el blanco que haya coño también 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 yo le veo que no corren mucho puede ser un poquito si has elegido una buena configuración porque si se está acostando llegar pero como presionan el macho que eso es como yo que sé es una muralla china el centro tiro tira coño con la hostia alex la megas a través de la cuenta tío que todo el mundo ya me lo hiciste mucho 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 que cerquita pues la eliminatoria empatada de atención que siempre pasa lo mismo a ver cuidado atención ese juego por alto que tiene que ser mío es una asignatura pendiente para para hombre pero qué hacer ahí en vida con los pases largos que te los está boicoteando esas dos y el blanco su macho fíjate que tengo a gente detrás de la defensa fíjate que tiene amarilla carvajal que tiene amarilla y esto el blanco otra vez que miedo mami buena bala de un marcelo un chaval el metropolitano mateo politano de la metropolitana macho de verdad ahí está que el horna vas minuto 41 jefe el mito no te me vayas a la sala bim y al balcón de autoridades hoy no jefe hoy tenemos tarea importante eso cumple como los mejores aquí estamos llevando y se pone que esto se cansarán no hombre ese esfuerzo tendría que ser repercutido en los valores de los nequitos virtuales tan valerosos no se van ahora ahora bien como marcelo búscame la banda voy en el tacón citó mira 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 hostias no puede ser qué pena pero pero madre mía lo que ha chutado el jefe pero vamos es que ha sido espectacular espectacular está jugando de champions es un jugador de champions chaval totalmente es que si viera aquí alguna posibilidad de hacer un triángulo amoroso con alguno de estos siempre al pie claro no ahí estamos atrás nada nada que no se puede pasar no puedo pasar dios cuatro minutos jefe ya si aguantamos no pasa nada en la tierra que a mí me toca los huevos aguanta jefe porque siempre que te lanzas te hacen un contrataque ya tienes eso tienes toda la razón les movemos claro móviles que se cansen sobre todos blancos y sirve una oportunidad hombre si es muy clara no ha salido no ha salido será muy cerrado marcelo totalmente la he visto se ha dado el balón marcelo tío y en bien recuperado ganadas al balón marcelo al contrario macho estando parado pues me desque ha hecho una cosa rara vámonos dos minutos jefe el momento que veo aquí una oportunidad vámonos ay qué pena chaval qué pena si pasas es así y ahora el contraataque defensa bajo muy bien posicionado muy obedientes disciplinadas de defensa y nuestra defensa estoy está trabajando es lo que te digo que esto te hace en cristo en dos minutos atención a saque de pina espina vaya manita prodigiosa y ahora cuidado y cubriendo al icardi al icardi al metropolitano y al de corta distancia córner otra vez aquí aguantamos como champiñones ya va vamos a ver si tenemos posibilidades de salvar la pitar jefe y tapita pita 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 por dios bueno pues hemos empatado la eliminatoria no es poca cosa no vamos no es que no sea poca cosa es que vamos no la verdad es que qué bonita esta imagen bonita bonita síguenos en instagram hombre hace ilusión importante punto online si quiere vemos estadísticas vamos a verla vamos a verlas vamos a ver algún highlights esa podía haber sido totalmente vamos a ver estadística macho el bayern empata con el barcelona en el barcelona o vaya sería bonito una final con el barça sería la hostia macho pero la hostia rechotera cuéntanos bueno pues cinco tiros nosotros ocho ellos uno a puerta y lo hemos metido ellos dos y los ha fallado claro dos entradas faltan nada tarjetas general la precisión de tiro fíjate que datos 20% nosotros y 25 ellos y esos espacios 86 80 muy parejos pero fíjate que estadísticas de tiros él y por supuesto te recomiendo que saques eso es carvajal fuera seguimos con ofensivo seguimos con ofensivo aquí tenemos que darlo todo como por supuesto la vida muy agua rayitos dos santos hermano sebastián como no se suscriba me vamos a hablarles que le saludamos coño vamos a tu hermano cuidado saludito al hermano de rayito sebastián amonos que vamos a meter un gol madre mía la capo de hacer rata y venga hostias 1 a ver la ruptura in the middle hostias que iba a tirar que iba a tirar y al contraataque nos vamos a ir que vamos a ir que vamos a ir que vamos a ir con el disco macho el disco se ha hecho las 500 millas de indianápolis ha llegado indianápolis cuidado por la banda para hostias que tarjeta hijo de puta del mal no me la saca no se la saca al tío que pollas black ops dios mío ellos contra atacan no pegan una es un patio de recreo a quitar ahora ya un momentito un momentito ahí si no está ahí el instagram y todas las cosas gracias por la izquierda y por el centro pueden hacer al disco que han hecho falta tres veces una construcción clarísimo macho madre mía será cabrón no le gusta jugar en casa este árbitro mira mira hijos de punta tío much dame tiempo machote enseguida señor está usted haciendo un gran partido los hermanos dame tiempo 35 minutos como la que la cámara me cago en sus muertos a mujer fe vamos allá y adicto eso sí faltas como un puntativo que ha hecho la córner de mierda los huevos los córner tío porque es que son de esas cosas que dices venga seguro que la mete a resetear cámara y micro ahí estamos vamos croma ahí va cuidadito cardíacard y la icardi para joder marcelo que ha hecho ahí yo que sé es un kung fu a chao mira le dirá le dirá le no hay nada no hay nada taylor huevos vota que nos vota eso es el corto está jugando muy bien guillén y mejor que voy a jugar atención que se acerca de ese con one a mano marcelo y si más ya están ahí tres al quite maldita para marcelo qué pena que estaba el otro que me ha visto a través del blanco macho todos lados ese es un drama y la resistencia al macho no he movido la táctica defensiva ni ofensiva es equilibrado de verdad si la cuenta de la verdad que está funcionando porque está funcionando grande puta madre necesitamos el segundo ya veamos cómo comer al pie guillén lo sé lo sé hay no una por la bandita por el centrito nunca sabe están cargados en la vela marcelo en el pelo de marcelo otra vota que nos vota 55 jefe javi no está javi seguí ya bueno se javi bueno hostia que se la regala a ti esta máquina tiene unos huevos pero unos huevos cuadrados no se vaya coño bien presionan ahora lo dice sobre las cuentas manda derecha guille seguro creo que sí aquí no vale la creencia hermano vamos espérate vamos marzo celo te vas a hacer tíos que pasen me están dando lo que no pase algo con jefe no vas a dar ni uno está haciendo un boicot pero total web madre mía madre mind la cita la cita cansado no nada aguanta aguanta cuarto son nuestro macho sacando eso bien visto minuto 59 ya jefe quedan dos cambios hay no gracias anselmo no se van de hombre hay que renovar la delantera necesitamos más capacidad ofensiva a la defensiva y su puta madre vamos a ver de momento sí y benzema en punta me parece muy bien si te confirma confirma más pero y si este macho vaya golpe en todos los huevazos por eso aplaude ahí torciendo el gesto que hay duele ya va y ya con el saque voy al interminar contra quiénes aunque éste vuelve a coger la tío los días y los navas qué fuerte fuerte tío como marcelo contrata que vamos vamos bien guille para para dani placa raga nombre no ese no era para el otro los tiempos doy cambiar de banda tío buena y falta tío están haciendo falta y no pita me pasa tío blanco están haciendo faltas continuamente continuamente juego sucio un hombre lo que hay que penar ahí tienes que abrirte y activo buena como roban macho que tengo que digo que no llegó hs ya que tres pases le andaba y los tíos se declaró han subido a la línea ha subido a presionar así como nos vamos nos vamos hermano vámonos porque aguantando el balón macho hasta ver el pase claro y no veo el pase claro lo veo oscuro negro ahí no los ojos hay que joderse como tira el blanco macho es un cañón ahí vienen 64 guille vayamos a prórroga es que me descojone no hay que ir a prórroga jefe hay que meterles ya en eso estoy joder porque con prórroga vamos no nos interesa nada buenísima joder putos macos machos que me de todos los pases los días los días los días los días los días los cambios de brillo de la pantalla no sé por qué yo también los he visto sin flicker cuidado pues está la cosa fina madre no llegaba a keylor ni de coña pero ni de coña tío bien estás crack en para sacar el madrid 66 1 044 en la eliminatoria vamos a dejarle un like al jefe y a suscribirnos este canal maravilloso que cambia vidas hábitos y pensamientos es un poeta en selmo los jefes no sé hábitos y pensamientos joder qué huevos y ahora puesto la defensiva si si están atacando mucho estos dos no lo vais a creer tiro no os vais a creer que se están dando empujones mis dos defensas en el puto área pasa cristian va de culo hombre vamos con la eliminatoria empatada si macho pero con un miedito eso sí la máquina no está habiendo el miedo también del miedo de hace un rato vámonos muchísima a ver por cuánto los dos en fuera de juegos para mandarlos a tomar por culo a casa tío gracias pedro pero que te sirva efectivamente ese vídeo como aprobar un examen es divertido es ameno y sobre todo efectivo macho pero que te ayude el canal principal para que sepa para que sepa todo el mundo de qué estamos hablando que pedro tenía examen mañana y le recomiendo que vaya a guillermo morante al canal principal de youtube y se vea mi lista de producción en la que te hablo de cómo aprobar exámenes casi 30 años en la universidad como profesor me avalan o sea que te contaré no vamos no nos vamos que panda muy buena dos solamente no guillé hostias es impresionante lo que están sacando encima que está que hace una estatua y sin mutas las 12 y vamos a tener que bajar un poquito el volumen macho eso es atrás quizás no juega por el centro vamos a ver vamos a ver tío cuando me callo tíos es que necesito todo el procesador disponible eso es muy buen ejemplo se va a quitar tíos de pollas y eso sí a nosotros para nosotros marcelo recuperando juega al madrid minuto 73 el jefe nos queda un cambio de jefe gracias macho vámonos por la bandita vámonos no tenemos apoyo porque estamos en defensiva vamos y yo vámonos hostias y saco se pase colega como una equilibrada nuestra el balón es mío por mis pelotas pasamos a equilibrado otra vez no voy a pasar ofensiva hasta los últimos minutos hace bien hace bien para 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 marcelo músico como cisco vamos disco vamos asensio como marcos asensio paramos juntamos hostia carácter e e madre mía lo que has hecho ahí que no ha emitido colega pero de milagro y esto no lo repite ser apoyas eso de la polla pero bueno tiki 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 patra vamos coño vamos a ver vamos a ver angúlito hasta estás pasé pero que taconcito es y aquí le ha dado in extremis dios 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 día joder madre mía vamos que parece la foto finish ahí podríamos engañar al árbitro qué pena joder vamos 30 centímetros menos merecen mucho más su porque es el puto amor también pedro abrazo crack gracias tío de verdad que te merecen más sus en ese puto amor crack no sé tal vez porque me pongo cachondo por la tele del pollazo y qué buenísimo vamos a hacer por cierto aunque ya no me va a coger pero bueno bandit casemiro de incluso benzema hoy conoce venga gareth bale que está fresquito por la izquierda el zurdo que se va de madrid en todos del madrid match benzema ha hecho una limpia y el black ops y el black ops marcelo buena vamos a ver el plato como está ahí hay que no llega no llega qué puta da macho ay dios jandré un abrazo chaval nación para disco sí señor agua muy bien carece y aprovechando sus últimos partidos en el real madrid vamos a ver si este hombre lo da todo es un profesional calés está fresco como una lechuga o sea que tiene que dar un resultado venga juego aéreo muy buena y vámonos y nos vamos espérate para mira hoy qué bueno qué gustito a la otra falta para variar vamos por el centro jefe 2 los que cañonazos oscuro dios que me ha salido fuego de la yema del dedo mira 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 un poco más joder madre mía la ha roto los guantes a afonsi a luis fonsi que es luis fonsi mirarle te gusta te gusta despacito te como te como te rechupeteo segundo jugador no pero ya no tengo ni jugadas ni nada yo soy un crack colgando no te estáñeis que inútil casemiro macho y al jefe el jefe jefe marcelito y al blanco como corre como le gusta buena mucho 80 jefe nos podemos ir a la prórroga porque si no estuviendo por el otro lado sí pero muy difícil sí 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 me di a la buena la ejecución no tanto vamos a ver la con macho me nace en un metro tus ya por las bandas mirando a ver arriba abajo buena vámonos a la para 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 buenísima jefe vámonos hostias hostia gareth nos explico lo que he hecho dios le iba y va a hacer un requiebre tío y él el contrario que cree que me va a entrar se ha parado y el requiebre no me ha salido bueno voy a tiro qué pena como se ha escapado ángel hasta lo que se va que si acá lo cuidado atrás quizá el centro jefe es un intento macho pero es que otra defensiva bien bien pensado que hace que ha llegado de este grande de este grande de este blanco marcelo buscando y pasando buenísima dani ceballos para dani que va solo macho jefe me quito el sombrero coño hacen estos putos muñequitos tío no estoy pasando para que regrese de la tinta primero que tengo la tinta la cosita no se le va la voz al jefe no poder gritar holgamos no a toda hostia que ahora el segundo vamos la atención chavales ni pestañeis grass son gilipollas estos 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 son gilipollas cambio jefe yo mario sale entre martínez lautaro el hombre tiene tres otros blancos terry casley es el like suscribiros al canal hombre vamos a romper estadísticas tonight activar la campanita de marras que vamos que vaya a hablar vámonos vamos marcelo bien jefe mira 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 que os queda a tiempo complicado voy a tirar la moja se miro que de falta de estar haciendo macho así que es imposible 88 jefe cuando va a meter al salmón cuatro minutos yo estimo tanto cuatro minutos mínimo estoy sudando tíos no me da el ritmo cardíaco para tanta emoción aguanta jefe aguanta guille por esparta por el guille por atenas se like partiendo este hombre vamos a ver que estos intentan leármela en los últimos minutos taylor vota kaylor vota tranquilo bien jugado llegamos al 90 y como y como presión ante los de estos tíos se va vamos a decir más hijo de puta del mal no sé por qué se ha parado ahí ese tío que hacen unas cosas la máquina tío que de repente me para los jugadores macho con el black ops buenísima sin limita y fuera hostia no hc macho macho de por el centro intentan meterse buenísima por la banda a que le meto ya ahora uno otro ofensivo esta nuestra cuatro minutos confirmado quedan tres que crea que en el macho el juego último ángel de momento porque no controlo tío estoy aprendiendo a jugar a fifa así y de momento tiro y tanto que tiras nos vamos vamos no llego no llego no llego de gareth macho no vamos a quitársela al black ops vamos de quitársela a estos cabrones a pitar dos minutos es mejor a juego me claro día los bajes macho no juego ultimate porque complicadísimo a ver voy a poner más luz aquí por un pelo que había visto yo que lo había visto yo un minuto madre mía están todos muertos enterrados vámonos hay que meterlo ahora it's the time como coño porque gareth bel no corre si va fresco tío no sabe mojillo no me cubro me da como le cubro buenísima qué pena que no me dé tiempo a meterles el contratalle pero vamos a se acabó vamos a prórroga más se nota el calorcito aquí ya en casa se sienta entrando el veranito poco a poco a ver o estar a la ida en la vuelta no la vuelta manchó totalmente a ver eso ha sido tarjeta es posible 44 a ver no 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 había prórroga macho en guardos a ver la polvo a la baja de 4 4 veces por los visitantes bueno 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 yo estaba pensando digo el golaveraje aquí tendrá que ver o se hace directamente por prórroga y resulta que cuenta el golaveraje tío os juro que yo pensé que iba a probar por el video vamos a probar pues tenemos el golaveraje hemos eliminado al inter de mirar en cuartos enhorabuena crack te lo mereces ha jugado pues y un taco bajito de puta madre pero me son los bajitos que se tendrá porque se duda que es venir ven y te compro el comentario que hace carmencita esa suscripción comparte activa notificaciones pero los próximos directos remontante online y hace un miembros coño del canal un poquito de apoyo a los creadores por culeados por youtube pues estamos en semifinales tíos contra el manchester madre mía y el barcelona contra la juventus qué bonito sería no jugar contra el barcelona sería precioso esperamos precio precioso porque manchester inglés de controlado italiano que tiene eso pues nada con las prácticas personales de no no me da la vida a ti cuando tengáis si no lo hacéis ya que pagar una hipoteca y a vuestro hijo ya pues estas mujeres y a vuestras parejas ya veréis el tiempo que vais a jugar no le digas es hombre que disfruten oye por ciento y va a decidir algo de la vida pasa muy rápido y de ahí vas a hacer algún consejito un momentito 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 a ver veis efectivamente por cierto qué formación tenemos otra vez falsa gilipollas que le pasa tengo que cambiarlo en haber tácticas presión fuerte sin subir y posesión perfecto vale entonces cambiamos a ver por asensio benzema en punta casi mira en punta muy bien ahí se queda a ver si ahora no lo guarda pues eso y valores a largo ya 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 si la pongo y real me rápido macho pero a veces mandado ya está cansado no estoy ahora mismo tíos que tengo el típico bajonazo de azúcar desde de todo vamos a poner en nuestro instagram y todas estas cositas hostias tíos aguantar y te queremos cabrones a poder acabar se acabó yo voy a la caza tíos de cabeza pero ahora con fuerza el hombre que estamos en semifinales en los procesos nos dejó nos dejó bueno pero joder estoy sudando del cansancio acumulado ya es lógico muchas horas me levanta a las 7 y en la una no son las 12 7 horas hago 24 sin parar que crea que los chavales vamos a darlo todo ya podéis dar vuestro ánimo aquí es el primer miembro y el primer miembro del canal le podríamos regalar el curso de educación de la voz no hombre a los cinco primeros no a cinco primeros venga va que no suena el himno no son el himno os cuento tíos entramos en el área el ataque y atacante adicional y como defensivas repliegue sin presión no ponga presión pues crea que es manchester city real madrid el santiobra de un partido de ida semifinal de las champiñones para mutantes punto online y el jefe que dice que regala cinco cursitos educación de la voz a los primeros cinco miembros del canal cuánto valía el curso y ahora mismo está en 80 en 40 creo que está en promoción programas precio es 80 80 dólares 80 euros de regalo a los primeros cinco miembros del canal con jones y ahora tío es un drama esto tape guardiola además calvo no como si su de verdad que duelo un par de monstruos feos me creo feo y alza que esquina juega el manchester ahí tenemos pero que no se metan por el centro macho como vamos jefe como jefe ya me animo hasta yo buena y la vida mira que falta me ha hecho warry page hostias 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 carmencita qué pena qué pena tíos qué pena qué pena como jugadores como han tocado como se ha cruzado un golazo de golazo tío qué pena keylor si se trabaja un poquito más el pie una pena no pasa nada venga vamos a por ellos para dar y al manchester muy muy arriba yo también estoy arriba macho nosotros somos the best of the best así que están arriba así tras de buscar su debilidad mirad 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 el pato como jefe vamos desde ahí no meto el gol vamos es que ni pintura que hace vino no pasa nada dijo si no la verdad es que es muy a buscar para lo largo si buscar para lo largo de ahí no tengo ni ni tengo perspectiva de tiro tío totalmente lo que es importante que la máquina vea que estamos haciendo ataques es importante es importante vamos a ver este momento guille el día que hace karim está enamorado karim benzema o qué la mujer buena o dani a colgar dani carvajal qué puto gato macho bien hecho intentar meterle es el gol ahora es el momento porque les estoy viendo que están muy bajos aunque esos se pueden hacer cualquier chumina pero mira hostia buena joder esos pases por arriba tíos me dais uno bueno coño bueno jefe aquí para el manchester minuto 8 he recibido el chaval mendí que pone el balón de juego el aporte de bruynei hay todo tuyo jefe yo voy a comentar tú solo o no no estaba de apoyo ya o días me estoy como el pelo de ronald mcdonald manchón que grande no me está sacando de los apuros el que la rada es que la flipa es estoy más tranquilo porque no puedo que ya son las 12 20 ya no podemos estar aquí a los vecinos los temas tranquilos y ahora que sacar los días que sacamos como sea los hinchas del manchester en el bernabéu como gritan que tíos por nada tío a cubrir no puedo perder los de mi finales con la victoria en casa seguro pero como me llamo guillermo ahí vienen y aquí lo en el tío que se me ha dado de ver a ti lo que me hacen las cosas macho para 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 le está haciendo falta todo el reto macho sacó con la intención para el comio pequeño quejando pero verdad y este que auto pase se ha hecho bueno que parada de keylor pero tíos me están trolleando esto es lo que están empujando continuamente tío el árbitro no corta ese tacón de mierda que me sale bien cubierto voy a partir subiendo un poquito a las líneas no como está jugando el manchester macho como está jugando el manchester como está jugando el manchester de algunos penaltis ahí así que aquí la máquina tío le hace una entrada porque le sale de la hostia lo que pero que hacen los de manchester tíos son superman se le suben se la colocan tiran ellos un poquito ofensiva y presionando totalmente es que estoy no poder respirar macho bajando todos bajando capullos joder joder no veo chungo tíos tengas abajo y sobre todo porque estoy más cansado a ver que le ha reaccionado media hora tarde tío venga subimos de cómo están los sentidos que me quieren lesionar mancho marcelo que no he visto la portería del manchester como será vamos como marcelo tío buena para salir tío la que estoy liando para salir de ahí vámonos vamos tío no vamos vamos marco asensio vamos que haces pasando ahí todas más madre mía para una que llegamos es que para una que digamos tío la que tengo que montar su puta madre esto es como hacerse un huevo frito mancho que montar la de dios monta la mundial pan huevo frito un ejemplo la mina 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 como están para dejarla pero bueno y es tu tío qué acoso no cosí de arriba tío que tengo que estar aquí pasando casi aquí el hornaval madre mía me recuerda nada a la lluvia cuando jugamos con ellos totalmente tío nada nada que no dejan dar un pase los cabrones que cabrón la máquina macho los he dejado la banda sola ahora lo tengo bueno bueno menos tiros con los ojos que ahora mismo parecó terminator no sé dónde enfocar vamos a dar un ley que al jefe pero merece jefe está jugando muy bien minuto 20 defendiendo pues no pasa otra cosa tío que quieres que haga y ahora ahí viene saca el manchester color eso de ahí domina controla que no pases tío y lo rechace el macho los dios 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 tía normal nada que estoy haciendo para salir de la presión es inhumano pero no totalmente tío lo bueno es que tantos abajo en contraataque les meto para 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 barra 2 vamos el primer tiro que hago en todo el partido yo creo pues casi casi muy fuerte muy fuerte muy fuerte jefe no recuerdo algo tan tan cruel desde que hacen muchos partidos en champions vamos 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 las vamos a pasar carutas estamos en el santiago bernabéu jugando vamos 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 a intentar engañarle como puedo tío y nada mancha bien como la expresión a baird hay nombre y no vamos a ese puto balón como juega el manchester como está jugando la máquina macho está rompiendo la moral se la regala se la regala culpa mía culpa mi cansancio de la culpa mía j que qué pena saque el largo que me la llevo vamos y karim benzema corrección y tabú su puta madre ánimo jefe venga que es nuestro estar en tantos puntos online ese instagram no puede seguir ahí hombre bien ellos tienen que bajar el ritmo en algún momento creo que es el momento ahora después en el que para salir tengo jugar con que los navas ya como están ya como esta vez en zombies tío totalmente venga a joder con g de gana le coño salida salida os juro tío que estoy intentando vencer el cansancio ánimo jefe vamos en 127 guille bueno por lo menos el centro a pie de los balones en el centro tío los pases esos que son gilipollas totales me lo pierde mía 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 calentando gente veo hombre y yo también vámonos los días hostias 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 como me la quita me está haciendo falta continuamente he hecho tres faltas ya en lo que he visto no es joder vamos a mí vamos a mí que se tenga bien esto vamos a mí no dan y tener pasado en el macho qué pena vamos a hacernos con el balón es el momento es el momento ahora jefe que me tercera bien visto el centro mejor a los tiempos tiempo de juego una hora 12 minutos casi vamos vamos dani ese balón bien que hago tío aquí en paso vamos de la banda venga otra gente que me han hecho no tengo el rechace joder otra ofensiva todo mundo para bajos cabrones están cansados ellos ahora tú crees macho será una estrategia de la día buena para pasar equilibrada otra vez buena te vas te vas te vas te vas te vas te vas te has visto te visto a los garets que has hecho billet que ha hecho tío hostia como se me ha ido qué pena cómo se me ha ido tío era muy difícil al palo largo era difícil y no había otra opción la ha dejado muy justita vamos y que está la tuya por favor guillén piensa guillermito el empate es tuyo estoy estoy cambio de banda cambia de banda jefe ellos se tendrán que alcanzar en alguna vez aquí corriendo dos horas para juego frajo vamos echar en cálculo tío saludos no te la quiere decir estaba clarísimo fuera juego aquí la gente se queda flipada con este hombre que edad tendrá macho suena mejor que los 20 añeros menos otra vez le ande unos que una benzema pero uno tiene con asunto a la cara pero vamos es que no ponga la repetición como que llevamos ya ha visto 12 y alguna banda de beber sí sí pues confirmo tío en mi momento pero vamos ahora mismo hay esos fallos y que no pueden ser deja lo que no puerta a puerta aquí fuertecita tíos fíjate que tiran se la pela mancha o sea que recente o cámara de tíos y micro en el primero micro y a la cámara se cromita fue lo que le cuesta entrar el croma hoy manche qué pasa que esto es un boicot boicot total hostia voy a tener que liarme a hostias verdes si de ese pase macho pero buena buena ahora no perderla estoy en ello coño te vete 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 roncito me cago en tu puta madre minutos 40 jefe tengo que empatar ahora porque más que no tengo más fuerzas increíble tío es increíble lo que va a ver con que los nadas para salir de la presión venga tío la puta tío está la polla de las faltas de pegar hachazos h h que te van a sacar tarjeta seguro este está la polla de de recibiendo lazos es lógico pero te van a echar te van a echar algunos seguros otro poco hay tío no habrá que qué difícil difícil tío están allí dándome de hostias para esto con food muy bien salido ahí bueno vamos y que está dormido macho y que está dormido me la llevo con la ayuda de nadie a la bórbolo escucha me río tío amo jefe qué cómo se te nota el cansancio si no si se te nota totalmente te da el bajón no al bajón tío si yo te ha encantado no pasa nada aguanto aguanto la vuelta o sea la segunda mitad vamos jugar así es un drama a guille porque haces tanto pase ahí joder quería colgarla qué pasa que ya algunas opciones el cerebro ni las cálculas qué cabrón cabrón como sabe que le voy a echar no tengo ningún pase 4 minutos jefe vuelven otra vez a tocarme los huevos pues venga por la banda vamos jefe mira tío ya está la polla estos no corren cuando estás en fuera juego gilipollas capital faja está claro salud desde chile y para chile álamos 50 tacos he cumplido macho en otro dicho y qué bien llevados tres minutos quedan culito primer plano ederson ahí saca manchester city pero nada más que vaya vaya dramita hasta que ahora estos no le hagan ninguna última más calmado por el ruido por el sonido porque estoy cansado ya lo confieso tíos pero bueno aguanto ya que no estoy al cien por cien y mejor de jugar una semifinal de champions está al cien por cien te entendemos jefe no me voy a decir tengo que estar al cien por cien para último ataque último ataque 2 vamos subiendo todos tío la pitar va a evitar el último ataque el último ataque cada noche me está claro tío es que voy a hacer hasta que me muera tu mierda optimismo cuando tengáis 50 tacos ya os quiero ver yo aquí dándole al fifa o al pez que queráis será el fifa 39 29 lo que sea pues ahí estamos en el descanso no se puede hacer más jefe no se puede hacer más está jugando muy bien estoy jugando bien pero pero no vamos a ver el golito golazo como se desmarca y al placer hay que él no puede hacer nada más imposible imposible de todo punto nosotros hemos tenido algún brillo que se me lo que se le va afuera un poco pero bueno qué pena es una pena tío bueno cinco tiros diez sellos tres a puerta a nosotros siete y 60 por ciento de precisión nosotros 70 años pases estamos muy parejos yo seguiría con la misma alineación con sitio pero estamos en falsos 9 tío es increíble joder es increíble macho que estamos estaba puesto ofensivo hay que chequearlo todavía no controlamos esto y es que me lo vuelve a ver el coño ahora ha sido ofensivo hay que cambiar a bale de lado me quita el chico de la boca ya no chicle ni en nada pues no acerca no voy a hacer cambios quizá cross en punta podéis por casemiro modi se mueve mejor por la parte derecha así y por lo demás pues nada seguimos eso sí tenemos una de las defensas más sólidas de todo el campeonato eso estoy de acuerdo contigo macho en que somos la hostia comienza la segunda parte kraken vamos a darle un like al jefe nos suscribimos al canal y rompemos algunas cifras ya legendarias de este super canal efectivamente mira 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 la pena que va solo vamos marcelo chichi 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 ya que tarjeta me va a sacar a tarjeta marcelo no es el cansancio tíos gracias optimisus un abrazo tío gracias crack por estar ahí tengo difícil sí la eficiencia al cansancio tíos mucho ánimo guille pide segundo jugador no sé creo que no o venga no lo puedo creer la verdad es que es increíble es increíble es lo que se me está resistiendo tío el puto empate es increíble jefe no sé si es el cansancio la mala suerte no sé muy bien que es pero vamos segundo intento fallado pero qué pena tengo aquí mensajes de ánimo para ti y desde el palco el presidente florentino que estás ahí apoyando ándalea al presidente abrazo y que comemos cuando vaya a londres dice que estupendo un abrazo a guillarma moss taylor o sea que he hecho vaya vaya ráfaga eso no es un hachazo eso es una ráfaga guillén pero tío tu vida mira que no puedo moverme buenísima buenísima pero da igual si la voy a perder si no tengo no tengo a quien entregar el puto balón tíos que es para desmuevarse por cierto tenemos que dedicar este este directo a uno de los grandes que ha fallecido hoy eduardo puncet eduardo puncet qué grande qué grandes qué ganas de saber qué ganas de mejorar qué ganas de divulgar la ciencia qué máquina presentando qué máquina comunicando no sé cómo el de mayor macho no tenía este así que desde aquí descansa en paz vamos a hacerlo bien porque es que eduardo puncet nos veremos pronto hermano como no digas eso pronto si el tiempo relativo ya lo dijo einstein eso es cierto la vida pasa rápido como los tiros del manchester city al final del vídeo voy a proponernos un juego temporal que va a gustar pues entonces si tú lo propones es que va a ser bueno casi casi buenísima esa pero espérate que no tenga nadie por la banda qué puto drama ahora sí vamos con para 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 podamos con el tema vamos desde hay nombres de poñas y jay momentito a la tele o kraken ok no mañana está bien justo tu dios de modular voz y justo estás en directo de verdad es muy bienvenido a crack mi canal de gaming mejor canal de gaming de youtube y de 6 jesús que pasa falta falta 155 de tres cambios disponibles así fue el juego que faltan y que hostias perdón y que había habido falta y como están atacando estos tíos es que madre mía vete de gareth coño buena nos ponemos 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 el remate ya coño hostia que no son el himno que no son el himno que no son el himno no sé que si es un al himno me lo capan maría que pasa miguel y estamos dardomosa es un grande y su hija una genia según carmen pues ole ingrid bienvenida también atención para por puncet y por vosotros la primera por un ser siguiente por vosotros vamos a hacer las cosas bien madre mía es que quita la repetición que merecía haber la pena pero como suena el himno me capan en la monetización tío mira 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 me callo tíos porque es que es espectacular guille espectacular lo voy a grabar si tienes que grabarlo vamos a ver aquí madre mía como le pasó nunca hemos dicho lo que me hace aquí tío mira tío a ver a coger el móvil un par de escupitajos en el objetivo de grabarlo tío esto va mutante punto online al instagram voy a poner el instagram de arriba para que lo sigáis como directamente tío siento la guardada pero es que si no ahora ver cómo hago con una mano y uno dándole al gatillo un poquito a ver y si lo puedo esperar lo pongo en automático eso te iba a decir a ver si lo de la a vales y le de a la momentito subo pues de aquí vale 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 ya está dejando un segundito tíos cámara ahí lo tengo no tengo un poquito el plano pues no os jodéis es broma a ver vídeo vale y ahora atención para mutantes online en directo atención crackings la que metido fijaos atención espectacular guille espectacular fijaos 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 madre mía vamos a poner un ángulo más abajo que tengo un minutito en instagram ahí viene me acerco un poquitín ahí 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 fijaos 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 ahí lo pongo en slow motion atención voy a buscar un ángulo que tengo un minuto tranquilidad atención me acerco para que lo veáis ras y ras impresionante mutantes punto online y en los últimos 15 segundos venga ya para disfrutarlo para todos vosotros 9 8 7 6 5 4 3 2 1 os quiero un minuto en instagram pero va a tres fuerzas sabéis qué pasa que hay un hándicap también de estos directos aquí en la local tan tarde y es que me activo y luego para acostar para acostarme fácil a la ducha pongo el pijama así procede aunque yo durmo en pelotas lo digo ya por si quieres poner cachondos y pensar en mí esta noche pero claro luego ponte a un brazo 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 voy a leer vuestros brazos y que la costa inglés la salud de benigolazo ahí estamos en griego brazo carmen golazo y sabal life golazo gracias kraken pero un golazo de puta madre vaya gol guille nos ha dejado empalmaditos ocho goles en champions siento la pausa deseada la pena grabarlo para colgar la lista mutante punto online impresionante guillermo morante nos gustas para los que lleguéis ahora no luego al final os digo lo que vamos a hacer final del directo aguantado un ratito más que quedan a 10 15 minutos que el oro no nos haga gelo no salga gelo y fuera de juego macho suponer ultra defensiva tron sí sí bueno 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 vamos se va a dar es se va a dar es buenísima como viene este como viene como viene hace lo que se queda solo que va a colgar que lo mira que se va a quedar otra vez marcelo qué pena coño chiquito hay cambio jefe y yo también voy a hacer sale silva entra silva bernardo y david nosotros vamos a hacer cambios tíos no sé qué decirte ya no sé qué tocar si funciona es que vamos a tocar para que vamos a tocar no sé qué tocar el senso que asemiro cross modric yo lo dejaría dj sí 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 espérate un poquito venga vamos vamos pues ahí vamos en la semana que me aprecio de lo más original de lo mejor por si te quedas a los vídeos cronos te quiero chaval y los días me intento que el canal sea un poco diferente a todo lo que ya vemos no con tony cariño para el resto de canales es que esto de él yo ya me aburro bueno si me ha aburrido pero bueno no soy no soy público pero gracias por tu comentario tío o sea que hace una semana que está suscrito si originales me lo ocurre hombre siendo profesional de la voz actor de doblaje coach un poquito que hay en internet con esta calidad yermo lo siento pero es así no me gusta que me pongas cachondón las cosas como son y tú taylor y esto me quieren me quieren buscar tío minuto 61 jefe empate 1 vamos a darle un like que al jefe por esparta por apenas con el jefe y el morante en vivo lo mejor que vas a encontrar para tocarte esta noche así hacerlo mancha perdón perdón ahí viene vamos eso muy bien que lo muy bien taylor muy mal yo la saca afuera por qué le echamos a agradecer hombre aquí es lo que pinta carajo un 46 hombre 40 y destanitos es de los tuyos entonces sí la misma quinta más o menos macho pues oye se agradece macho que te sale taylor estamos en equilibrada no ahora sí joven a mover el cotarrito vámonos muy buena esta es tu oportunidad guille colgando los esquiva pasada a la vez y va a pasar al encima quería decir una pinza con gales tíos una cosa lo mío pero jefe está más atento de las cámaras que del juego perdona que te regañe y esto la razón ti y intentos a cambiar es que no quiero que los widgets d de instagram se me cuelen en toda la el plano siempre pensando en tus suscriptores como no nos tiene pero si le estaba dando ya hacia abajo buenísima jefe se va y se va otra vez vamos a ver atención que viene segundo jefe vamos qué pena no puedo perder este partido tal y como está jugando no es admisible bien no es admisible tío estoy jugando de bici madre mía como está jugando vídeo ya que estaba pasando ya tío la ches joder grande y macho con los saltados déjame a charco no guille que no estoy pasando casi al milímetro y me pide acercar al micrófono que estoy cada vez más semana mis ojos lo siento mis ojitos cuanta guille no aguanta no aguanta no veo nada me preocupé que broma pero que tengo los ojos ya como y estás en sangre mancha como jefe no ha hecho un hecho pero me toca los huevos esto atrás 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 buena ya que a ti o el hospital macho último cambio de bruyne sale salió un dogán y el nombre así de nombre de serie chula chula y el nombre así de no ya vale disco bien ceballos bien modi se queda y aguanto el último y de la delantera capaz que no toques asesión no toques para que te digo nada ya tío vamos en 69 a 70 para darle un poquito de refresco ya la delantera vámonos se va gareth bale vamos abajo todos cabrones viendo banda cubriendo banda mira 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 como descubro que no sabe ni qué hacer h vamos coño a meter está aquí en un jaque de pollas centro de guillén lo que es de madrid lo siento porque al fin de semana y te ganó hombre y bravo por el betis machos la presiden de madrid por una cuestión familiar tampoco te creas que soy muy profe esperamos aún siendo de madrid me gusta el madrid a uno del equipo que quiere no vamos partidazo del betis pero un partidazo como keylor como están presionando impresionante están que me quieren meter aquí no voy a pasar a para pasar a la defensiva o sea que vamos en madrid es para darle para darle bola a ti cambio se va a decir se entra mares y sale sterling ahora sí último cambio se me había ido la cuenta a mí en la cuenta la cuenta no puede ser pues esto pues eso qué jarros de agua fría imposible para lo que son de saque y tal no puedo hacer nada depende de la máquina a ver no estaba placer estaba placer ya no puedo controlar los jugadores golazo un brazo brazo la compañía esperamos inapelable muy bien estirado keylor la estirada impresionante nada tíos mala suerte mala suerte delante y no puedo hacer nada no pues no tienes el control de de los defensas keylor portero que funciona muy bien controla por la guía pero yo no puedo hacer nada así lo que vamos a hacer ahora es empatar pero a saco que la saco y espérate que esto siempre hacen el tercero 75 mille los datos construyendo desde abajo marcelo tocando además con un rechace sin ti a sólo ver como hachan ellos si sigue hachan hachan como coño marcelo en qué hostias le dan y si va a meter un gol por el centro tíos ya está atrás 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 invita a nuestras a mantener la posesión como sale el macho y en buena tira gales no puedo más con los pulgares tío se le ha ido hay un poco el control a tirar en extremis macho intenta cortarle pero posible como guille segundo jugador vamos jefe tipo de guille que no puedo hacer ruido eres un gran macho eres un puto crack eres el puto amo en serio te mereces el aire a suscripción vamos 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 y la campanita te la regalamos bueno que ha salvado marcelo marcelito ahí por vosotros que estoy para vosotros los que van a ver este vídeo los que estáis ahí lo que lo van a ver generaciones venideras muy bueno buenísimo marcelo en el 78 primer gol wefa champions es un valor es un activo importantísimo este hombre pues nada tío igual la eliminatoria dos semifinales de champions no respiréis que os lo perdéis vamos a ver si vamos a ver si vamos a intentar hacer una mezcla cuidadora que la máquina sabe que tenemos el subidón taylor está que hay las botas botas de carmen ahí estamos las horas de carmencita sabe cuando un gol es un gol sabe cuando un gol es un gol clave vamos otro rechace por fin un golpe de suerte vamos vamos banda y ahora bueno por lo menos he cortado danice bayos acaban de hablar del bar que no cuenta estaban fuera al lugar no víctor no me jodas la noche buen robo por cierto que el bar que hace el fantasma el bar que también lo pueden poner con b porque el país y al bar una vez macho la tecnología manda cada vez más ya siempre cuando haya un humano detrás de una máquina marcelito marcelito venga que te vas todos arribados nuestra hostia qué pena se apuesta por el palo largo ahí viene el baloncito minuto 84 jefe sigue los mensajes de ánimo y los likes en tu directo gente que te quiere el mancho te haces querer no sé no sé según según está en el final inter ya seguro con tal de vender meten vamos con kiosco pipas se hace falta informatizado bueno el fórmula 1 2019 que está que directazo de ayer el fórmula 1 que directo se hace en macho vídeo vámonos directo fórmula 1 de ayer fue épico macho qué bueno jefe tienes que estoy jugando que te cagas mira me encanta ya te puedes ir a dormir vete a la ducha tío le gala y suscribir a sus vidrios ya esté empalmado madre mía haya para lo largo bien el balón el balón esto las mallas eso era la arañita lejandro así tan así tan a última masita porque estáis ahí yo quiero 86 jefe así que es ultradefensivo vamos vamos a marear aquí la perdiz y lo que no es perdiz que semifinales de champions están dando macho buena 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 falta otra vez en semana viviendo muy de los pases jefe no como vota 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 que hay la tranquilidad sí 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 un genio empezando en youtube venga tío ya sabe los consejos del máster hace un show efectivamente que quiera tener un canal en youtube un show 89 no puede hacer eso eso es carmen gracias con una gasa cómodos no es para mes ahí va la editora y en ahí no tiene que no sea la estructura tirar tira tira el keylor macho lo que estoy sufriendo me extraña carmen genios genies el keylor macho que palomita eso se termina palomita ocurriendo al 10 fuera y el hecho cinco minutos jefe hijos de puta típica para ti 5 minutos de que te jodas no ha hecho mucho noche mucho buena vamos vamos me los llevo y ahora para mí muy buena sí señor muy inteligente y ahora ya pueden estar aquí mareados haciendo el rondito con guillermito ulin mira esto es me la quieren quitar basta don tío dos minutos jefe voy a estar yo te diría que incluso si puedes achar porque la máquina va a intentar hacer de todo todo tiempo viendo pase necesito muy buena fuera tío patadón patadón espérate que me la llevo bajando 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 con todo bajando con todo tío bueno 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 que hay lo que no vamos vamos vota que hay la vuelta muy bien arriba arriba tío con un par con un bar y lo que va a hacer el último ataque con lo que ha hecho ahí tío me ha hecho un mortal kombat buenísima mínimo coña hijo de puta nuestra nuestra sí qué partido qué partido jefe qué partido épico te lo juro impresionante con todo el cansancio con todo el cansancio tíos qué partidazo jefe que partida de veces en light macho pero con todo el honor y la suscripción llamaría miembro incluso qué partida de los cansancio tíos gracias cronos macho vamos a ver un highlight de estos buenísimo el primero primero de ellos ha sido la hostia imparable traído por pelos tendría que haber visto a la calle de pepe se han saludado muy amistosamente él y si su mira 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 fijaos madre mía madre mía hacia nadie me decía visto madre mía que corazón acabo de meter allí o sea seguimos disfrutando y yo disfruto tío este es una putada te sigue una putada total es imparable para mí para mí se ha sido típico ñam ñam pero totalmente con paniquetío el defensa macho atenciones y este glorioso marcelito ese bar hubiera dicho que es legal totalmente legal muy buena tía y atención de la gloria qué golazo guillermo que guillermo que qué maestría macho es impresionante o sea quien nacido para esto bueno crack vamos a dejar el like al guille dan los datos bandit pues hemos tirado 14 tiros ellos 20 nosotros a puerta 9 ellos 14 cantidad como locos lógicamente de posesión muy parejos 53 47 11 entradas 17 ellos faltas una una corner 7 ellos dos nosotros precisión de tiros 64 70 no está mal y muy parejos también precisión de pases 84 82 marcelo con un 9,4 grande de los grandes vamos a ver la tabla de clasificación a ver que el barça vamos a verlo tío impresionante 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 es una forma es una forma preciosa de ganar pues a la espera de la vuelta hostia el barça perdido qué putada qué pena qué pena tío qué pena cabezazo de mi santillana marcos asensio santillana qué tiempo con juanito y todo si empezamos a hablar ya es que ni santillana santillana la hostia tío debía volar irá como a la va a meterla un corazón de santillana santillana un juego del madrid cuando era pequeñito y cronos más pequeñito todavía pues aquí solo podemos felicitarte darte las gracias por estos momentos de emoción por enseñarnos tus pezoncillos y por dejarnos que disfrutemos de tu voz y de tus comentarios me despido emocionado bandit mejora te sobreponte porque mañana tenemos lío que habrá mañana estoy entre tight and fall 2 y resident evil a muy bien todo muy parecido en fin os quiero nos vemos mañana un abrazo a todos en hora buena guillermo me voy a llorar en serio se ha ido llorando a ver qué hombre en la hostia este hombre no te alemó te amo te ando señor gracias anselmo yo no sé qué te vas a dar selvo yo no tengo para ver acabo de echar tres mocos verdes de la llantera y de la llantera porque tienes que decir esas cosas cuando he ganado y estamos en semifinales envueltas pero la mente y intentó ver un poco con los gallos hasta mañana selvo que descanses adiós ya todos qué bonito hacemos que se va tirándose un pesquillo el lógico venga la tibia de arte por tu lo que es para un hombre saika mañana te espera yo si tú me esperas por supuesto tranquilos hay contra en que no cracks os recomiendo que veáis que os instaléis ya no sé lo que digo coño que me sigáis en mutante punto online vamos a esos letreritos un poquito de alegría no en instagram montante punto online que os suscribáis al canal que active la campanita que lo compartáis con vuestras amistades última cuestión por fin a la parecida y bueno última cuestión la vida es corta queridos vale y os lo voy a decir en primer plano ya está ahí los cartelitos la vida es corta prueba bueno tenéis en guillermo durante todos mis vídeos pero ahora ya no hago más spam vale se parece al mayor roma de iron man es verdad a la jarvis vamos a ver la vida es muy corta cógete lápiz y papel o mejor manda un instagram a alguien de confianza que tú quieras con un propósito para el mes que viene mira es mucho nuestro asistente virtual es gracias carmen os digo voy a quitar ya el directo del móvil y me voy a mandar un whatsapp a mí mismo vale lo voy a grabar lo voy a grabar para ponerlo aquí estoy queréis ver mi móvil por cierto tenéis un whatsapp business lo tenéis en guillermo durante en el que podéis unidos a un whatsapp personal pero profesional pero en él personal un propósito pongo a dios por testigo que dentro de un mes voy a cumplir el objetivo que me acabo de marcar y es a todo mundo leyendo me los labios acabo de grabar mi propósito lo grabó de coña por si alguien dice voy a leer de los labios alguien dirá lo voy a transcribir pero voy a hacer un propósito real para dentro de un mes es decir y ahora cortó la grabación guillén y del futuro ya sabes a por ello crack en y para que lo digáis que está grabado que dentro de un mes voy a cumplir el objetivo que me acabo de marcar y que es y ahora dentro de un mes es decir el 23 de junio ese objetivo que te has marcado tienes que haberlo cumplido que sea conseguible macho no te pongas ahí conquistar la luna vale todos everybody lo voy a decir mañana en el canal principal en guillermo morante y eso vale crack es os quiero el guille se va por ese lado a la ducha y detrás de esto a la camista que mañana tengo mucho lío os quiero ser felices larga vida de prosperidad nos vemos mañana no faltéis 22 30 ahí sí que seré puntual espero adiós a todos os quiero os quiero crack ah ah